Hola, muy buenas tardes. Cristina, este tipo de juguetes, cuando ven estas noticias o veíamos esos cacahuetes y demás, ¿cómo les afecta a ustedes, a la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes? Bueno, por un lado, estamos muy agradecidos a las autoridades de vigilancia de mercado de que sigan haciendo este esfuerzo, porque sabemos que los recursos son menos de los que deberían tener, pero para nosotros es muy importante que estén haciendo esta labor y que controlen todo lo que hay, porque para nosotros es directamente una competencia desleal. Nuestros fabricantes, las marcas responsables, las que ponen su reputación con su nombre en la caja del juguete, tienen que asumir mucha inversión para que el juguete que llegue a las casas sea el producto más seguro, como es lo que pasa ahora en toda Europa. Tenemos la legislación más exigente en materia de seguridad de juguetes y son los productos más seguros que pueden entrar en una casa. Todo esto, si está empañado, primero, por la competencia injusta en precio del juguete que no cumple y, además, con las noticias de las retiradas en estas fechas en las que los reyes magos tienen que estar solo pendientes del juguete que les gusta o que piden los niños en la carta y no de si será seguro o no será seguro, pues empaña nuestra reputación siendo el juguete la maravilla que es en la vida del niño, ¿no? Así que sí, no sé. Cristina, buenas tardes. Perdona que te interrumpa. Hacía hincapié nuestro invitado de hoy, el Consejero de Protección de Consumidores y Usuarios aquí del Gobierno de Aragón, en el comercio de proximidad, de cercanía, precisamente para saber que compramos un producto, sobre todo en este caso de juguetes, fiables. Claro. A ver, cuando estás comprando marcas, como os decía, reputadas, marcas que tienen una historia, una imagen, pues ya puedes estar tranquilo. Cuando compras en comercios que también, a los que puedes acudir cuando hay un problema y que se hacen responsables del producto que están poniendo en las estanterías, también puedes estar tranquilo. El problema es cuando no sabes quién está al otro lado, cuando no sabes cómo te van a responder. Y ahora mismo, pues lamentablemente, no es el comercio online en sí, son los mercados estos, los marketplaces en los que cualquiera puede poner un anuncio de su producto y esa página te redirige a su página de venta y tú le estás actuando como importador realmente, porque te llega a casa en un paquetito, ¿no? Ahí no hay nadie que se haga responsable. Cristina, no le vamos a quitar más tiempo porque sabemos que son unas fechas más que especiales y que los Reyes Magos y Papá Noel están trabajando sin parar. Así que muchísimas gracias por atendernos. Vosotros.